¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Tiene la super habilidad ¡Uy! ¿Qué? ¡Qué raro! ¡Se me pega! Para poder dar con esto No crean que es fácil ¿No me puedo mover? ¿Por qué no me podía mover? Ahí hay otro Vale, muerto No es fácil dar con esto, eh Ya se los digo De anticipado No, no ¡Qué tramposo, maldito! Ah, vale, sí, sí, vale Pensé que se había puesto el escudo Ya me dijiste que Cuando el demoledor tira su super habilidad Tiene un escudo ¡No! Se me va, se me va ¡No, mío, mío, mío! Yo le quité toda la vida Es difícil darle con esto No vea Sacurarnos un poquín Vale, espero que se esté grabando bien Porque lo estoy grabando Una calidad super alta Y no debería ser eso, vaya Vale, muerto Vamos a recargar esto Y... Toma ¿Se fue? Uy, que la... Está ahí, eh Pero muere, ¿no? Vale Que no le podía dar con la otra Con el guantazo curativo, eh Es difícil dar con esta cosa Vamos a... A recargar esto No, 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 no Tengo poquita munición Ahora es mi momento Hecho Espera Tengo que... Vale Hecho Tengo que intentar Me gusta... ¿Dónde está? Vale Lo estoy curando Estoy curando a mi compañero Y le estoy dando al enemigo Vale, muerto Ok Espera, espera ¡No! 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 No, 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 no Había uno ahí, eh Muerto Sí, vamos a ver Si curamos a este tipo ¡No! Tío, estaba el otro ahí Mi compañero no me ayudó Mira, mira, mira Quedó buggeado Eh, quedó buggeado Mira El Super Saiyan Quedó buggeado, ¿no? Quedó buggeado Quedó buggeado Míralo Está buggeado Está buggeado El Super Saiyan Mira, mira, mira Ah, pero aquí está vida No veas, eh Quedó buggeado, mira Mola mucho Como se quedó buggeado El Super Saiyan Toma guantazo curativo Super Saiyan En Bli Brigade LOL ¿Qué título? Aquí me voy a sacar Unos 500 mil suscriptores ¿Eh? Tento Entonces Siempre gusta Cuando hace Los mejores títulos De De todo YouTube Y son reales No título Fack No Mucho me viste En el directo Es que jugaba Con gente Noob La gente es estúpida Si viste En el directo Algunos Que yo no busco Gente Yo nomás entro Juego y me salgo Ya está Juegas con gente Noob Como si yo la escogiera No, es que No quiero jugar Con gente de mi nivel Pon menú ahí No, hombre La gente que pone Los comentarios Me da hasta pena De ellos mismos Si me no muere ¿O qué? Éramos dos contra Sin Contra cuatro Contra tres Ahora Seguimos siendo Dos contra tres Vale Vamos a ver Con el guantazo curativo Si mola mucho el guante La verdad que sí Este tipo lleva un lag Que Que no es ni medio normal Guantazo curativo A ver ¿Dónde hay gente aquí? Al fondo creo que está el tipo El super saiyajin Y viene un tanque Creo Si, ¿no? Vienen de mí, ¿no? Vale Fue a Bravo ¿El otro dónde está? Había un ninja por acá Vale Ok, ahí estaba Pero no veas, ¿eh? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Qué? No lo maté ¿Qué? Ah, vale Hay uno ahí, ¿eh? Tiene la super habilidad, creo Calmao, Tete Tete ¿Eh? ¿Qué pasa? Dios ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Qué? ¿What? ¿Qué mierda está pasando aquí? No sé lo que pasa ¿Qué carajo pasa aquí? Dios ¿Qué maldito olá? Esa maldita araña te cura el instante Es brutal Compia, ayúdame Vale Me voy de ahí ¿Por qué? No quiero problemas ¿Por qué? Se me sigue dando desde allá Tengo otra en la super habilidad No la tiré ¿Qué? Desgraciado ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Vale, vamos a... ¿Dónde está? Ven, te curro, compañero Hola ¿Todo bien o no? ¿Quién es este tipo? Jan, yo no sé qué Pues saludo, Jan Compi, casi me matan por tu culpa ¿Eh? Nooooh ¿Y yo qué quería curarle? Vale Ahí por lo que están acá La habilidad del médico Debería Tardarse menos En recargar Ya que Solamente la puedes usar Para curarte Uff No ¿Qué hace ese tipo ahí? Uh, gracias Dios Marta Es que es difícil dar con esta, eh Muy difícil Quédate ahí quieto Vale Saludos, loco No sé quién diablo eres Pero... Vale Estoy disparando a la loca Porque había uno ahí A ver si le doy prepa ahí Es sin escudo Fuck ¿Qué? 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 ¿Qué mierda está pasando? Dios ¿Qué pasa? Yo, hola Por poner esto A calidad máxima O yo que sí Yo tengo la super habilidad, eh Mira, mira Otra vez tiene El buff del super saiyajin Nooo Todavía la tenía Qué falso Que le dura infin... ¿Lo tiene infinito o qué? Bueno, antes la tenía infinita Pero es un buff Esto es sin escudo, ¿no? ¿Ves? Pero a veces le doy Como que no le dan, ¿no? O es que... Que solamente me pasa a mí Que juegan con tanques aquí Ya hay hace rato Gente que no juega con tanques, eh A ver No me lo quites No me lo quites Bien El maldito saludo está encima La burla está encima del... Del botón de saltar Tengo que modificar eso A ver si capturamos esta Bien, ya tengo la super habilidad Voy a comprar esto Voy a comprar esto Ponerme eso Pero tío ¿Cómo es que capturan tan rápido? Nos van a ganar al final Bueno, no Ya ganamos nosotras Otra vez Lo vi por aquí, eh Vale Ganamos Ganamos, güeycita Bien, bien ¿Cuánto quedamos? ¿7? ¿4? Bueno, no está mal Bueno, chicos Vamos a por aquí Vamos a salir, ¿no? Pero no sé cómo se llama el guante La verdad Está ahogando con él Pero no No sé cómo se llama No sé cómo se llama el bendito guante Pero vamos a A verlo ahí rapidísimo A ver Síguenos en Instagram A ver Guante se llama Primero de auxilio ¿No? Primero de auxilio premium Pues vale Un guante mola bastante Es difícil disparar Bueno, al menos a mí Se me hace difícil El táctil, ¿no? Que me acomode mucho En iOS Aún no me acostumbro Casi no suelo jugar Brigade Pero bueno Hice una buena partida Además Lo probé en el directo Dije que iba a hacer un video Este es el video Así que espero les haya gustado Y si les das like Por favor 300 likes 350 No estaría mal Son tan desgraciados Que les pesa Para dar un like No sean desgraciados Así que chicos Espero les haya gustado Si así no olviden Sus likes Sus comentarios Compartiendo y favoritando Si no están suscritos En el video Que se suscriban a este Y a mi otro canal Que está en la descripción Igualmente Que en mis redes sociales Hablaré Sobre la nueva actualización Que viene un arco Y otra arma Ahí Así que no siendo más Yo me despido Un saludo a todos Y chao chao